La victoria de la selección uruguaya 4-2 ante Bolivia, que ha significado para la albiceleste sellar su boleto a su tercera Copa del Mundo consecutiva, la prensa de ese país salabó la histórica clasificación del equipo al Mundial de Rusia. Los diarios deportivos también resaltaron el trabajo realizado por el seleccionador Oscar Washington Tavares, quien con esa clasificación suma cuatro participaciones mundialistas y tres de manera consecutiva. No solo las páginas de los periódicos más importantes resaltan el éxito de la selección uruguaya, en las calles de Montevideo se nota la alegría de los aficionados. Raúl Zimmerman, por ejemplo, expresó su satisfacción y subrayó el trabajo realizado por el maestro Tavares dentro de la selección. Un proceso muy bueno que lo llevó adelante durante años y Dios está dando frutos, se ven los frutos. Antiguamente, en la parte que yo veía antes en las selecciones uruguayas, que no, se juntaba un montón de gente del momento, lo que había más o menos, y con eso íbamos a los mundiales. Muchas veces sin experiencia. En cambio, Tavares hizo otro proceso, le cambió la cara, como quien dice, a la selección. Por su parte, Hover de Freitas no ocultó su alegría el decir que por primera vez Uruguay no está peleando la repesca. Si Uruguay tuviera un medio campo con un poco más de marca, como lo hizo en nuestros mundiales, yo creo que podríamos llegar a ir en el tercer, cuarto puesto, quizás que podríamos llegar. Esa es la primera vez que dentro del formato de todos contra todos de la Conmebol, Uruguay se clasificó de manera directa a la máxima cita futbolística, por lo que el 10 de octubre será una fecha para recordar.